Tercer suplente, Roberto Domén. Segundo titular, Marcelo Alonso. Primer suplente, Joana Muñoz. Segundo suplente, Jennifer Almenares. Tercer suplente, Alejandro Alcorta. Tercer titular, Alejandro Alves. Primer suplente, Arturo Portillo. Segundo suplente, Daniel Umpierre. Tercer suplente, Carmen Pérez. Cuarto titular, Gabriel Gritos. Primer suplente, Carlos Martínez. Segundo suplente, Julio Pérez. Tercer suplente, Andrea Orecchia. Quinto titular, Víctor Méndez. Primer suplente, Marisol Cardoso. Segundo suplente, Mari Chibu. Tercer suplente, Marcelo Pérez. A continuación vamos a leer todas las designaciones, así que después internet y secretaria van a firmar la resolución. La resolución 1268-2017 se designan integrantes de la Junta Local de Punta de Valdez a las siguientes personas. Primer titular, María Benzano. Primer suplente, Ana Muñiz. Segundo suplente, Matías Rodríguez. Tercer suplente, Lidia Rameño. Segundo titular, Jorge Piaggio. Primer suplente, Adocendo Pistón. Segundo suplente, Lucía Silva. Tercer suplente, Cecilia Rodríguez. Tercer titular, Eduardo Veira. Primer suplente, Horacio Tarila. Segundo suplente, Emilio Ríos. Tercer suplente, Nery Marrero. Cuarto titular, Mauricio Curbelo. Primer suplente, César Choque. Segundo suplente, Silvia Reyes. Tercer suplente, Emanuel Choque. Quinto titular, Rubén Rapetti. Primer suplente, Lilian Bravo de Armas. Segundo suplente, Marta Rivero. Tercer suplente, Nidia Travieso. Resolución 1269-2017. Se designa el integrante de la Junta Local de Rafael Peraza a la siguiente persona. Primer titular, Walter López. Primer suplente, Silvia García. Segundo suplente, Daniel Vizcaizacú. Tercer suplente, Berta Treche. Segundo titular, Héctor Rapetti. Primer suplente, Ariel Guerra. Segundo suplente, Mirla López. Tercer suplente, Mónica Durán. Tercer titular, Silka Sillanes. Primer suplente, Evel Clark. Segundo suplente, Ariel Fajardo. Tercer suplente, Chanel Alacaba. Cuarto titular, Martín Largo. Primer suplente, Carlos Castro. Segundo suplente, Graciela Cedrez. Tercer suplente, Ariel Fernando. Quinto titular, Gloria Ferrari. Primer suplente, Linda Ramos. Segundo suplente, Estela Pensano. Tercer suplente, Teresita Brito. Travieso. En la cuarta resolución, 1270-2017, se designan integrantes de la Junta Local de Malabrigo. El Intendente Departamental de San José resuelve designar como integrantes de la Junta Local de Malabrigo a la siguiente presión. Primer titular, Raúl Moreno. Primer suplente, Celia Montedioca. Segundo suplente, Néstor Díaz Camacho. Tercer suplente, Luz Marina González. Segundo titular, Mauricio Mendizago. Primer suplente, Omar Rom. Segundo suplente, Mario Veróez. Tercer suplente, Natalia Reventia. Tercer titular, René Marbello. Primer suplente, Julio Rodríguez. Segundo suplente, Nelson Barreto. Tercer suplente, Ramón Fusano. Cuarto titular, Rafaela Robles. Primer suplente, José Salina. Segundo suplente, Rubén Acosta. Tercer suplente, Teresita Navarro. Quinto titular, Pedro Travieso. Primer suplente, Adriano Falido. Segundo suplente, Ricardo Collazo. Tercer suplente, Karen Leda. Convócase a los titulares designados para integrar las juntas referidas a los efectos de darle posesión de sus cargos. En el local de la sala de conferencias de la Intendencia, el día 22 de noviembre de 2017 a la hora de la sesión. Tercero, notiquíquese a los interesados, interactíbase en el alivio de actas y pase a la oficina de comunicación para su discusión. Registre, sello oportunamente, se ha hecho. Gracias. 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 Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar en este acto de toma de posesión de cargos de las distintas juntas locales de acuerdo a lo que se ha acordado con el sistema político departamental. Acá hoy tenemos una fuerte representación de lo que es la realidad de la junta departamental y también de lo que es la posibilidad de que otros partidos políticos hayan aceptado la invitación como el Partido Colorado y el Partido Independiente de ser parte también de la instalación de estas juntas en cada una de estas localidades. Yo creo que es, sin duda, un paso fundamental en una política de descentralización que el gobierno departamental todo, de intendencia y junta, entiende como indispensable de un proceso de análisis y evaluación desde el territorio. El trabajo que ustedes tendrán de colaboración en esta ocasión, sin duda, es por demás importante para ordenar las tareas y las prioridades en cada uno de los territorios que les va a tocar de alguna manera orientar al Ejecutivo en la institución de nuevas obras. Tenemos cuatro zonas en este caso, algunas que han tenido la posibilidad de ser receptores de mayor cantidad de obras que otras. Sabemos de la realidad, no es la misma. Ha habido una instancia presupuestal donde tenemos allí una serie de metas y objetivos plasmados en el presupuesto quinquenal que tenemos la necesidad en estos dos años y siete meses que nos queda de gestión, de causar las cosas que aún no han podido llegar al territorio en cada una de las juntas. Por eso que para nosotros es indispensable la mirada local en cuanto a ordenar las cosas que están comprometidas y faltan hacer, de qué manera las podemos llevar adelante y en qué momento. Eso va a ser un proceso que tendremos que trabajar juntos. La intención del Ejecutivo es, a través de la dirección de descentralización, que ustedes tengan una primera reunión en lo posible la semana próxima para instalar cada una de ellas en el territorio y coordinar allí el funcionamiento que tendrán ustedes de acuerdo a lo que entiendan conveniente y necesario dentro de la frecuencia de reuniones que tendrán. En segunda instancia, nuestra intención es, en la segunda reunión, hacernos presentes en cada una de las juntas para poder trabajar y planificar en conjunto. Ahí llevaremos lo que es el presupuesto quinquenal, aprobado por la Junta Departamental, donde tenemos deberes por delante para encarar que tienen que ver con obras concretas en cada uno de los lugares que ustedes, de alguna manera, hoy están tomando posesión de los carros. Así que tenemos una linda tarea por delante, por eso decía que es bueno ver ciudadanos de todos los partidos políticos comprometidos con la realidad de lo que debe suceder en el lugar donde viven. Y qué cosa más linda es que podamos entre todos organizar por donde seguimos, en aquellos lugares que hay mayor avance, quizás el resultado sea menor. Yo veo que hay acá, por ejemplo, gente de Rafael Peraza, que ha tenido un proceso de recuperación de prácticamente toda la red vial y alombrado, quizás sea menor lo que queda por hacer. Malabrigo ha tenido una atención también en calles en una parte, falta trabajar en otras, pero lo importante es que de ese intercambio que tengamos en cada una de las reuniones, digamos, qué es más conveniente hacer. Primero hacemos esto, hacemos lo otro, y ese va a ser un poco el procedimiento de trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Van a estar también a la orden los directores generales, que van a estar a la orden de ustedes para cuando existe alguna duda de cómo encarar una solución. La intención es generar un vínculo permanente con cada uno de ellos. Si vamos a Punta de Valdez, quizás en los lugares donde tenemos más compromiso para hacer y hemos hecho menos, se está haciendo una licitación ahora de recuperación de virtudes de toda Punta de Valdez, que va a estar licitándose hasta el fin de año, pero es bueno que sepan que eso es una primera etapa de otras cosas más que quizás nos falten, y lo propio Rituzaibó, donde también se ha hecho alguna recuperación de calles, pero que hay otras cosas para hacer, hay iniciativas que han planteado los vecinos, Ciclovía, Alamartiné, bueno, hay obras que ustedes sabrán. Lo que yo necesito, lo que el Ejecutivo necesita es que entre todos nos sentemos a trabajar en esa reunión que vayamos allí y ordenemos las prioridades en estos dos años y siete meses que nos quedan de gobierno para poder llegar a cumplir con la mayor cantidad posible de los objetivos que nos habíamos trazado como sociedad. Es una linda cosa la tarea que nos toca por delante. Yo recuerdo siempre con mucho cariño a mi viejo cuando era presidente de la Junta Local de Rodríguez y tuve la oportunidad de orientar en aquella época las prioridades y siempre veíamos ese compromiso casi como que es un grupo de vecinos, pluripartidarios en este caso, que tiene la oportunidad de orientar a la Intendencia, decir qué queremos que suceda ahora, en lo inmediato, y bueno, y de acuerdo a las disponibilidades vamos a ir avanzando. Lo importante es tener esa posibilidad y estamos convencidos de la importancia que tiene la descentralización en el departamento, en el país, ha habido un avance a nivel país que ha permitido que hoy ya no sean todas las juntas locales que eran en aquella época, ya que hay municipios creados en algunos lugares y en otros no, así que está bueno que sean parte de las cosas que sucederán de aquí a julio del 2020. También tenemos una linda tarea, vamos a pedir sí el compromiso que ya nos han demostrado que tienen de ganas de hacer por el barrio, que bueno, que nos ayuden a hacer más lo que pensemos y ordenemos cómo seguir adelante en estos años y siete meses que nos quedan de gobierno. Creo que esto también nos marcará hacia adelante, hacia el futuro, que las cosas que no se puedan completar también serán una hoja de ruta para próximos administraciones que tengan responsabilidad de gobierno y ahí también dejar una hoja de ruta. Quizás no sea necesaria, la podamos cumplir todas, sería el objetivo nuestro. Pero de ese análisis va a ser el trabajo que lo vamos a encontrar. Me gustaría así que una vez que definan con el director de descentralización la fecha de reuniones y que no sea en el mismo día, es lo posible porque nuestra intención es en la segunda reunión estar presentes nosotros mismos, quizás con algún director acompañándonos para poder empezar a planificar. Sabemos que ya nos viene una época media complicada de verano, de algunas vacaciones. Ustedes lo dirán, no es tampoco salir todo con mucho nerviosismo, porque tenemos que planificar las cosas, pero viene una época linda porque tenemos que planificar 2018 y es una linda oportunidad que entre todos pensemos, sabiendo de antemano que hay algunas juntas que están más avanzadas que otras. Digo esto porque todos quieren ir a más, pero lo importante es que sepamos que hay algunas que están con más retraso en lo que tiene que ver con alguna zona. Así que de nuestra parte agradecerle el trabajo y el ofrecerse para trabajar por el bien de todos, el bien común, agradecer en forma especial a los partidos políticos, al Frente Amplio, Partido Independiente, Partido Colorado, Partido Nacional, en sus dos sectores, tanto el sector Sumate como el sector de Alianza Nacional, de que han hecho posible que hoy estemos acá todos juntos para poder ser parte de ese cambio que queremos que suceda y que mejor que los que vivimos en el territorio lo marquemos y marquemos el trillo. Nosotros capaz que muchas veces cuando hablamos de estas cosas, las que son de San José, no lo entienden tanto, pero los que somos de afuera siempre luchamos mucho por ser protagonistas y tener la posibilidad de opinar. Y esa es la gran tarea que tienen por delante, ser parte del cambio de la realidad del lugar. Así que nuestra parte es el agradecimiento enorme. Y para terminar, simplemente agradecer la presencia de las autoridades presentes. Veo al director del Banco Hipotecario, al diputado José Luper, al presidente de la Junta de Iles, a todos los que nos han acompañado en este sencillo acto, pero créanme que es un acto para nosotros muy importante porque marca sin duda una posibilidad real de cambio en cada uno de los territorios como consecuencia del trabajo y del pienso que le pongan. Espero que se intente armar grupos humanos que más allá de lo político piensen por el lugar donde ustedes viven. Estoy convencido de que esos ámbitos más reducidos son los que hacen posible muchas veces consensuar ideas a pesar de discrepancia. discrepar, discutir, son cosas de la vida que tienen que existir siempre. Pero lograr el consenso realmente en esos territorios como los de ustedes es lo más importante. Y sé que como buenos vecinos lo van a lograr. Y cuando no hay consenso habrá que votar por mayoría. Pero difícilmente suceda porque siempre se pone en la balanza lo más importante que es que el resultado de la obra llegue a más cantidad de gente. Es una meta que siempre pensamos. Independientemente de esto el gobierno departamental tiene a lo largo y a lo ancho del departamento una política en distintas áreas en deportes, en ministerios sociales, en desarrollo en los presupuestos, en obras, en turismo que son cosas que ustedes en algunos lugares tienen. Veo ahora Malabrigo, tiene hoy lo que no tenía antes tiene que ser un pueblo turístico con un potencial enorme que no se tenía antes. Y bueno, hay lugares como Punta Valle que tiene una fuerte vinculación con Canlú que también lo tiene. Hay lugares que tienen que ver con el área metropolitana la cercanía con Santa Lucía, el caso de Cusacó, 25 de agosto. Hay realidades todas distintas. Así que bueno, en base a esas realidades cuando necesiten del asesoramiento de nuestro equipo va a estar la orden en el área de salud seguir fortaleciendo lo que es la presencia de los policlínicos móviles en la zona. Hay un sinnúmero de cosas para hacer. Pero ustedes serán los protagonistas de decirnos por dónde arrancamos. No es que no hayamos estado. Hemos estado. Pero ahora van a ser ustedes en lugar de nosotros que a veces quizás mandemos un policlínico a un lado y sea más importante otra cosa. Hoy hemos incorporado, además del segundo policlínico móvil hemos incorporado un policlínico odontológico para hacer prevención odontológica que es un paso más que estamos dando en prevención, en salud. Me parece un tema no menor para la gente que vivimos en el interior para que también tengamos posibilidades que muchas veces la gente de la capital la tiene más a mano. Así que les agradecemos, no un vector equipo del gobierno departamental a presencia. Llevamos a hacer entrega del diploma de designación a cada uno. Yo le voy a entregar al presidente de cada junta para que se lo entregue a los demás. Y lo otro que vamos a necesitar es que los que ya hoy estén presentes para finalizar el acto definir y reactivar la justificación de la resolución y aquellos que no estén dentro del desarrollo se van a hacer cargo de la asociación. Así que vamos a pedirle al presidente de la junta local Rafael Berasa que haga entrega a su equipo a todo el equipo de trabajo de Rafael Berasa. La presidenta de la Junta Junta de Valdez María Bajal. Tenemos al presidente de la junta local de Malavigo el señor Raúl Moreno. Gracias. 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 Tenemos otra mujer. Hay que ir a la gente. Sí, está en la misma. Y se hará el fuego, presidenta de la Junta de Valdez de la Junta de Valdez Gracias.